Néstor Rey, si me consuelo al encender, que aunque se sufrir, tolerar, y un recado importante es tu felicidad. Néstor Rey, si me consuelo al encender, que aunque se sufrir, tolerar, y un recado importante es tu felicidad. Néstor Rey, si me consuelo al encender, que aunque se sufrir, tolerar, y un recado importante es tu felicidad. Néstor Rey, si me consuelo al encender, que aunque se sufrir, tolerar, y un recado importante es tu felicidad.